titular del Central, Santiago Bausili. Vamos a extractar lo más saliente. Caputo habló del CEPO, Bausili de las Reservas. Arrancamos por Caputo, a ver qué dijo del CEPO. Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a la salida del CEPO cambiario. Bueno, alguno dirá, se están enamorando del CEPO. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico, de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del CEPO es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del CEPO, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha. Nos hemos fijado parámetros. Parámetros. O sea, la segunda etapa tiene una duración indefinida, es cerrar el grifo de la emisión, cerrarlo más todavía, y lo del CEPO esperará. Y les decía, Bausili habló de las reservas. A ver qué dijo. El movimiento de las reservas en Argentina, todavía, con la alta dependencia que hay del sector agropecuario, es muy estacional. Es tan estacional que en la época de cosecha es muy típico que se acumulen reservas, y en el invierno es muy típico que se pierdan reservas. Muy bien. Dos de los temas clave de la conferencia de prensa. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a hablar con Luis Eko, que es economista. ¿Cómo estás, Luis? No sé si ahí estamos conectados. Supongo que sí. Marina Calabró, Alejandro Ripoll, Lupe, todos te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, nosotros extractamos esto como lo más saliente de la conferencia de prensa, pero si querés arrancamos por el cierre de grifo, que fue una cosa en la que Caputo hizo mucho hincapié. ¿Qué significa y qué impacto puede tener en nosotros, en los ciudadanos de a pie, en el bolsillo? Bueno, yo creo que el impacto directo en el bolsillo es relativo, por lo menos en el corto plazo. Los dos, tanto el ministro como el presidente del Banco Central, trataron de darnos a entender de que era un paso fundamental para hacer un programa económico más consistente y sólido, lo cual es cierto. Pero hay también un poquito así de, ¿cómo te podría decir?, de magia o de trampa en todo esto, porque en realidad lo que antes estaba en cabeza del Banco Central va a estar en cabeza del Tesoro, pero no va a quedar registrado, digamos. ¿Me explicas eso? Porque también Caputo hizo el subrayado sobre transferir los pasivos del Central al Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que antes, detrás de los depósitos, digamos, que tiene la gente en el sistema financiero, las empresas, había títulos del Banco Central. O sea, los bancos compraban con esos depósitos títulos del Banco Central. En realidad compraban pases pasivos, las famosas LELIC, LEVAT, te acordás del pasado, se llaman pases ahora, bueno. Eso ahora va a pasar a ser letras de regulación monetaria que van a ser deuda del Tesoro, no van a dejar de ser deuda del Banco Central. Es como que se tacha la deuda del Banco Central con el sistema financiero y pasa a ser deuda del Tesoro con el sistema financiero. Y de que no se va a ver más este famoso déficit cuasifiscal que mencionaba siempre el presidente Miley y que vas a empezar a ver, deberías empezar a ver, que ese déficit cuasifiscal se transforma en déficit del Tesoro. Lo que sucede que, y esto es lo más técnico de lo que nos dijo, es que estas letras no computan intereses, porque cuando los bancos la compran, la compran descontando los intereses. Entonces, como que vos vas a ver una variación enorme de la deuda, pero en la caja del Tesoro, que es donde se mide el déficit, esos intereses no van a estar. Entonces va a quedar todo muy lindo porque va a quedar que desaparece el cuasifiscal, pero no se incrementa el fiscal. Entonces, como que por arte de magia desapareció un problema. LICUAS DEUDAS. No, no, es una registración contable. Claro, sí, 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 es casi una ilusión lo que estás describiendo. Y hay un poquito de magia. Yo creo que es positivo, obviamente, pero bueno, ellos muy bien plantean, diciendo que bajamos el stock, eso es una forma genuina de pagar menos intereses, bajamos la tasa de interés, otra forma genuina de pagar menos intereses, y ahora hay esta sustitución en la cual el balance del Banco Central te queda mucho mejor, no tengo una pinturita, porque le falta mucho para hacer una pinturita, pero mucho mejor de lo que estaba antes. Lo que pasa es que vas a mirar el balance del Tesoro y vas a decir, pero pará, escuchame, acá te aumentó 20.000 palos verdes la deuda del Tesoro, una tasa de interés remunerada muy alta, pero como ya te digo, como esa tasa de interés no se computa en el base caja, en lo que miramos todos los meses para decir que hay superávit fiscal del Tesoro, es como que hay una suerte de magia ahí en el medio, ¿no? Entiendo, perfecto. Sí, y escúchame, otro de los puntos donde hizo hincapié es en el tema del CEPO, que lo pateó para una tercera etapa indefinida del programa económico, y sí subrayó que no va a haber devaluación, dijo no hay plan de devaluación. Sí, yo creo que eso es lo más significativo de la conferencia de prensa de hoy, es eso, en tanto y en cuanto para mí son dos de los grandes problemas que tenemos por delante. Uno, que el peso se apreció demasiado, o sea, cuando uno dice, esto está caro en dólares, aquello está caro en dólares, el otro está caro en dólares, vos decís, bueno, para, ¿puede ser que esté todo caro o es que el dólar está barato? Claro, sí, claro. Me parece que lo más probable es que el dólar esté barato. Y segundo, esa sensación de dólar barato alimenta expectativas de que en algún momento van a ir al correjo y el gobierno dice, no lo vamos a corregir, estamos bien así. Y a mí me parece que hay un problema, puede ser cierto esto, y yo comparto esta idea, de si hubo una economía más desregulada, más eficiente, sin déficit fiscal, abierta al mundo, necesita un tipo de cambio más bajo, ¿no? Es probable que el peso sea más fuerte. Ahora, esa Argentina hoy no existe, esa Argentina es la Argentina a la que vamos y sale todo bien. Sí, claro. Me parece que para que salga todo bien necesitas todavía que esa corrección cambie allá, que no tiene fecha, y la salida del CEPO, porque la salida del CEPO, mira, no hay nada que sea más fuerte como sinónimo de que no cambió mucho la Argentina que el CEPO, ¿no? Claro. O sea, vos te reunís con cualquiera de afuera, incluso hablás con tus amigos, tus empresarios, esto, ¿no? Entonces, che, pero ¿y el CEPO? ¿y el CEPO? ¿y el CEPO sigue? Entonces, primero es señal de continuidad con un régimen que obviamente nos llevó a cómo estábamos. Segundo, los países normales no vulnerables no tienen CEPO. No, claro. Entonces uno dice, che, si estamos haciendo un programa, como dije, usaron varias veces la palabra robustez, consistencia, ¿no? Bueno, pero escúchame, y todavía tenemos el CEPO, o sea, te falta mucho. Y está diciendo que falta mucho para hacer CEPO porque te falta mucho tener un programa consistente y robusto, y eso es un problema que, incluso hasta de comunicación, ¿no? Sí, sí, sí. El tercero, el CEPO, yo digo, si uno de acá le dice, mostrame la caja de herramientas que tenés para generar un nuevo shock de confianza, una idea de que, bueno, esta, digamos, no tiene, ¿o acaso creen que la conferencia de precios de hoy genera confianza, genera expectativa de cambio, de que está moviendo? Yo creo que falta algo un poco más contundente que te diga, bueno, se terminó toda esta etapa inicial, arrancamos una etapa, el mismo ministro dijo, esa tercera etapa es la etapa del crecimiento, o sea, que lo pateó para adelante, la etapa del crecimiento. Entonces, digo, me parece que, no sé, yo soy del team levantamiento del CEPO urgente, la política económica siempre tenés que elegir qué riesgo correr, y para mí hoy sería preferible correr ese riesgo, que este riesgo de que se empiece a durar demasiado. Incluso lo intentó, viste, que varias veces dijo, no, no sé, no estamos enamorados del CEPO, y bueno, genera un poco de ruido la situación. Sí, sí, claro, y además cuando lo tenés que subrayar es porque un poco enamorado estás del CEPO. Y no sé, puede haber ahí una proyección, no sé, pero no sé cómo se dice eso en psicología. No, yo tampoco. Pero, digamos, me parece que hay un tema ahí que, ya te digo, es muy difícil que, es la misma apelación que hace el presidente, decir, bueno, van a ingresar de divisa, los que tienen dólares lo deberían vender para invertir, para comprar insumos, expandir su actividad, su negocio, directamente consumir, ya sea bienes durables o bienes de consumo. Y con CEPO se hace todo más difícil, ¿no? Porque vos decís, voy a vender los dólares que tengo, que no sé si los voy a poder comprar, voy a ingresar dólares a Argentina, si no sé si voy a poder salir. Mirá, el RIGI, el RIGI es el mejor ejemplo de esa situación, ¿no? Porque si tuviste que hacer todo un régimen especial, en la cual es un componente esencial de ese régimen especial para que ingresen inversiones, es levantarle el CEPO, y bueno, muchachos. Bueno, esa es la prueba de que el CEPO no colabora en nada a la inversión, y al crecimiento por ende. Y al crecimiento, exactamente. Entonces, el ministro fue muy honesto, dice, bueno, la pateo para más adelante, sí, bueno. Yo creo que hay una obsesión muy grande del gobierno por transmitir de que la baja de la inflación es duradera, de que las finanzas inflacionarias se quebraron, y que entonces, digamos, todo esto, lo cambiario, controles de capitales y demás, pueda aguantar algún tiempo, porque la lógica... Imagínate lo que se hizo ayer, yo salí con un tuit ayer, al mismo tiempo que se estaba creando el clima, decir, bueno, ahora sí, la ley base, la ley de medidas paliativas, que era un triunfo medio pírrico, pero un triunfo afín del gobierno, no, en Clarín, tapa gigantesca, te ponen, se suspendió el aumento de las tarifas. Claro. O sea, muchacho... Mala espina con la inflación, claro. Sí. No, pero aparte, ¿sabés lo que pasa? Que, digamos, este cambio de régimen económico, que así se denominan estos programas, un antes y un después, tiene una pata que es la estabilización, y otra pata que son las reformas. Pero la estabilización viene primero, o sea, vos no podés ser medio timorato en términos de estabilización. Ayer suspendieron hasta el aumento de las tarifas, que uno puede decir, bueno, quieren que siga bajando la inflación, no quieren molestar a la gente con más aumentos de... que le duelan en el bolsillo, pero hoy salen a decir, bueno, tengo que consolidar la desinflación. Bueno, pero si querés consolidar la desinflación, sacate de encima todo el tema este pendiente, porque imagínate que mañana, ¿qué van a pronunciar para consolidar la desinflación? Sí, sí, está claro. Si tienen que aumentar las tarifas, en algún momento tienen que aumentar. Estás pateando un problema que no estás resolviendo. Luis, gracias por el contacto, clarísimo. Nos ayudaste un montón con la conferencia de prensa. Un placer, hasta pronto. Gracias. Era Luis Eko, economista en el aire del Observador, 107.9.